Lunin, el portero del Real Madrid, fue el gran protagonista de la clasificación a semifinales de Champions, atajando dos penales. Con el paso de las horas ha empezado a circular videos que muestran cuál fue la intrahistoria del secreto de Lunin para atajar los penales a Bernardo Silva y Kovacic, y el común denominador es el Chelsea. Suena raro, pero podríamos decir que con ayuda del Chelsea, el Real Madrid ha eliminado al City de Guardiola. La tanda de penales empezaba con el fallo de Modric que no podía creerlo, pero Lunin tenía un as bajo la manga. Durante la preparación de los penales, Lunin tenía una charla con Kepa, el portero suplente del Madrid, donde se evidencia que el ex Chelsea conocía a Bernardo Silva. En la tanda de penales de la Carabao Cup, Bernardo Silva marcaba el penal contra Kepa y elegía a la mitad mientras Kepa se iba a un costado. El ex Chelsea se acordó de Silva y alertó a Lunin, quien se quedó parado y atajó el penal del portugués, que patió en el mismo lugar que en la final de la Carabao Cup. Para el segundo penal atajado que le dio la clasificación al Real Madrid fue contra Kovacic, también otro ex Real Madrid y ex Chelsea a quien Rudiger lo conocía muy bien. En este video se ve al alemán advirtiendo dónde tiraba antes que ejecute el penal. Rudiger que conocía muy bien a su ex compañero en el Chelsea no fallaba y ayudaba de esta manera a Lunin a adivinar el lado donde se iría el disparo. Modric agradecía al alemán por su acierto. Con los dos fallos y la eficacia del Madrid, el equipo de Ancelotti clasifica las semifinales de Champions. Durante los festejos, Modric tuvo un tremendo gesto de gratitud. Celebraba con sus compañeros, pero durante el festejo regresó a ver a Lunin y corría hacia él para agradecer al héroe de la noche, especialmente porque Luchita falló su penal y Lunin estuvo para salvar a su equipo.